¿Qué pasa si no dejo un testamento? ¿Cómo la familia, en este caso los hijos, cómo pueden asumir la herencia? ¿Cómo se da el tema de la repartición? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, cuando nosotros no otorgamos un testamento y fallecemos y tenemos patrimonio, porque el testamento y la sucesión o la sucesión intestada se efectúan cuando existe patrimonio. Entonces, una persona fallece en otro testamento, la familia necesariamente, para los efectos de distribuirse la masa hereditaria, que es la universalidad, la totalidad de los bienes que ha adquirido el causante hasta antes de su fallecimiento, tendrá que solicitar una sucesión intestada que puede ser en la vía notarial o en la vía judicial. ¿En qué caso se va por notaria y en qué caso se va por la vía judicial para hacer esta sucesión intestada? Esa es la elección. Esa es la elección porque las partes, los interesados pueden acudir a cualquier vía, porque la regulación legal para el procedimiento es la misma tanto para un proceso judicial como para un proceso notarial de sucesión intestada. Si soy una persona casada, dejo un viudo o una viuda, hijos de un primer compromiso y un segundo compromiso, ¿quiénes son los herederos en este caso? ¿Quiénes tendrían derecho a hacer esta sucesión intestada en caso no haya un testamento? Ya. Cualquiera de los herederos forzosos. Bueno, nuestro Código Civil establece que quienes heredan son los herederos forzosos. En caso no haya un testamento, cualquiera de los herederos no necesariamente tienen que todos solicitar, ya sea notarial o judicialmente, que se declare una sucesión intestada y los instituya como herederos. No, puede ser uno, pero ese uno tiene que precisar quiénes son efectivamente todos los herederos. No puede excluir, no puede excluir a ninguno. En muchos casos se excluye expresamente y eso perjudica a un heredero que tiene derecho sucesorio, que tiene vocación hereditaria. Y judicialmente también tendría que solicitar su inclusión como heredero mediante un proceso judicial que se denomina petición de herencia. Ok, ok. Entonces, cuando adrede, no incluye a alguno de los herederos y este sí tiene derecho por ley, porque lo establece el Código, puede hacer este proceso judicial, no pedir ser incluido en la herencia. Algo que alargaría el proceso de la repartición de bienes, me imagino. Sí, porque inclusive una demanda puede demorar en que sea calificado un mes, pero puede durar hasta casi dos años, hasta la expedición de la sentencia. Entonces, eso se dilata, ¿no? Inclusive podría darse el caso que si se procesamente lo ha excluido a un heredero que tenía vocación hereditaria, era un heredero forzoso excluido, entonces pueden disponer de los bienes. ¿Por qué? Porque una vez que se efectúa la asociación intestada, también esa asociación intestada se registra ante cada propiedad. Entonces, ya ellos dejarán de ser, ya dejarán de ser solamente los hijos de un propietario, si no ya son los hijos de una persona del causante, hijos del causante, con derecho sucesorio inscrito, y por tanto ya adquieren la calidad de propietario respecto de todos los bienes del causante. Porque ya tienen la capacidad de ejercer el derecho de propiedad a partir que ya existe una asociación intestada que los declara herederos del causante.